El Contenedor El Contenedor En Facebook uno puede ver el contenedor poniendo simplemente en vivo en este momento, en directo en este momento, le da play y no sale Facebook y puede ver el contenedor. Nuestras redes sociales son Facebook, Canal U igual a vos, Twitter, arroba Canal U TV. Y en Spotify tenemos una cuenta en la que están las listas de reproducción que nuestros invitados traen para que ambiente el programa, para que sea la banda sonora del programa. Pero ustedes la pueden seguir y pueden escuchar, ¿lo qué les gusta a nuestros invitados? Hablando de invitados, hoy tenemos esa frase del presentador, un invitado muy especial. ¿Cuándo va a decir un presentador? No, tenemos un invitado, un pelle, pues. Pero es un invitado que es músico, pero aparte es comunicador audiovisual y tiene una cosa que leyendo un poco el perfil de él me parece muy interesante y ya vamos a conocer que es que ostenta esa palabra ideología. ¿Eso a qué le suena a usted? Videología. Nuestro invitado hoy tiene esa palabra videología, él ya nos va a decir exactamente eso que significa. Ustedes seguramente lo conocen y por acá, por el canal ha pasado varias veces en Radio U, entonces que pase hoy al contenedor, Tadeo de la doble A. El contenedor, Tadeo de la doble A. ¡Aplausos! Hoy este estudio está lleno de gente. Señores. ¿Qué más? Tadeo, bienvenido. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo te va? ¿Cuál es mi tinto? Ya no sé cuál es. Ah, yo de... Ya es el mío. Ah, bueno. Entonces es el mío. Si Tadeo no entró con... No, es que yo donde me tome un tinto a las 10 de la noche, muchachos... Estás viejito. Estás viejito. Eso es problema ya de los 30 y punta. Sí, los tengo. Tengo esos problemas ya de insomnio, tristemente. Tadeo, ¿quién sos vos para el que no te conoce? ¿Quién soy yo? Bueno, soy un muchacho cualquiera de la ciudad. Un muchacho. Que ha dedicado la mitad de su vida a una banda, al rock. Una banda llamada La Doble A. Y como profesión, tengo la profesión de comunicador audiovisual. Soy realizador. Entonces he dedicado también mi vida pues como a este tema de hacer videos y de la televisión y de las cámaras y de la edición. Tadeo, que ya nos va a explicar, yo lo conozco, pero es bueno que los tergentes también sepan que es que Tadeo no es un apellido, es un tercer nombre. Bueno, eso ya nos va a ir diciendo a medida que vayamos en este contenedor. Pero, Tadeo, ¿vos cómo llegas a esto de lo audiovisual? Eras una vez, vivías en X barrio, te gustaba mucho el cuento audiovisual en el colegio. Vámonos atrás y contemos un poco de tu historia. Te va a pasar, espérate que él cuente lo del colegio y vas a ver la cara de Andrés. A ver, ya me imagino que será. Yo estudié en el colegio Calazans. O sea, medio me dicen, estoy en el Calazans, son músicos y jugaron fútbol. Calazans había bastantes, pero ya salieron algunas bandas, sí, y bastantes futbolistas también. Ya salió mi amigo Julián, si no estoy mal también. Fútbolista, pues, estrella yo. Que ni la música ni el fútbol, pero... Y Tadeo también juega fútbol. Muy mal, vos lo sabrás bien, que te da dolor de cabeza de mi hogar. No, sí, salí del colegio Calazans. La verdad, formé la banda con unos amigos cuando estaba más o menos en noveno, sin ningún... Pero en mi barrio Calazans también. No, 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 yo me crié en Santa Mónica, eso es... Como una doce debe ser, arriba de la América, arriba de Simón Bolívar. Ese fue pues como el barrio donde viví mi infancia. Pero estudié toda mi vida en el colegio Calazans y más o menos en noveno, pues me enamoré de la música, del rock y con unos amigos dije, pues es que hay que hacer una banda. Y cada uno casi que a Tadeo escogimos un instrumento. O sea, por cosas del azar, yo cogí la guitarra, el otro cogió el bajo. Pero no tocaba la guitarra en ese momento. No tocaba ninguno nada. Entonces, imagínense pues como podía sonar la banda en ese momento. Sin embargo, ahí nació pues como esta parte. Ya como graduándome, la verdad, yo no tenía ni idea qué quería hacer con mi vida. Yo decía, no, no, yo no quiero estudiar. O yo quiero ser músico. O sea, la rebeldía típica de los 17 años que uno cree que el mundo es tan distinto. Bueno, entonces tuve por allá un intento disparatado de estudiar psicología. Y hice un semestre. ¿En dónde? En UPB. Te presentaste pues a la Bolivariana, pasaste. Me presenté, pasé, hice un semestre. Y iba a contar una historia pues que es fea. Mi papá pues yo no sé cómo no me dejó de hablar después de esto. Pero al segundo semestre casi que lo pagué. Pues lo pagó mi papá. Y fui como dos días y yo no, esto no me gusta. Y me fui. Y mi papá en esa época se fue a vivir a Estados Unidos. Y yo no, no, yo me quiero ir con usted a ver qué hacemos por allá. Y me fui y he tirado eso. Entonces eso pues fue como una cosa muy loca ahí. ¿Te fuiste para Estados Unidos a hacer qué? Pues tenías qué, 18 años. Tenía 18 años exactamente. No sé a qué me fui. Yo me fui buscando, o sea, yo no sabía qué quería hacer. Y mi papá se tuvo que ir de alguna manera. Entonces yo dije, no, yo me voy a ir con él a hacer la vida allá. A ver qué logramos hacer. Y me dediqué como a trabajar. No legalmente, pero me dediqué a trabajar allá un tiempo. Y finalmente pues me di cuenta que allá la vida es muy dura. Aprendí mucho, aprendí inglés. Crecí, creo yo. Porque vi que la vida tenía otras cosas diferentes y que la vida no es tan fácil, pues. Y antes de como de violar el estatus migratorio, porque me dieron entrar seis meses, dije yo, no, no me voy a tirar la visa. Me voy a volver para Colombia. A darle otro intento a la psicología. Esta vez ya en la Universidad de Antioquia. O sea, otro semestre más de psicología. Otros tres. Bueno, vamos a dejar esa parte del otro cuenta de la psicología para el siguiente bloque. Pausa en el contenedor. Recuerden que es cortica, ya volvemos. Y seguimos aquí hablando con Tadeo de música, psicología, el mundo audiovisual. Ya volvemos. Tadeo de música, psicología, el mundo audiovisual. Seguimos en el contenedor. Recuerden que este programa tiene banda sonora y esto que están escuchando son canciones escogidas, en este caso por Tadeo. Nos pueden seguir en Spotify como Canal UTV y está la lista de reproducción de Tadeo que dice numeral. El contenedor guión Tadeo AA. ¿Qué canción es esta, Tadeo? Esa es una versión acústica de una canción de una banda gringa que se llama MXPX. Esa es la que me equivoqué, puse la acústica y no la acústica. No, pero me gusta mucho. Me gusta mucho la acústica. ¿Escuchas la misma música que interpretas o...? Pues el mismo género. Yo escucho... No, lo que pasa es que... Yo ni siquiera sé cuál género interpreto. Yo pienso que la AA a lo largo de los años ha ampliado mucho como su espectro musical. Y nosotros somos una banda de rock, claramente. Pero ya no es tan claro que somos una banda de punk, de hard rock o de no sé qué. Y a mí la verdad, amigos, este musical es muy amplio, pues desde lo tropical hasta el rock. Porque no puedo negar que soy rockero totalmente, corazón. Bueno, estábamos hablando de... Te fuiste para Estados Unidos, volviste antes de los seis meses y entraste a la Universidad de Antioquia. Pues a la Universidad de Antioquia tampoco es como que, ah, es muy fácil pasar y todo el cuento. Pero lo lograste. Sí, no, pues no fue difícil en realidad. Yo venía como con la conciencia, bueno, yo no puedo seguir en UPE porque acabo de mandarme una embarrada grande. En la de Antioquia ya puede ser más barato y puedo estudiar más barato. Entonces me voy a presentar a ver qué pasa. Me presenté, pasé y le di otra oportunidad a la psicología. A mí el tema mío con la psicología, no sé, es que a mí me gusta. O sea, a mí me gustaba estudiar y me gustaban las materias. Pero eventualmente como que haciendo la carrera yo me miraba y yo, o sea, yo no me veía como psicólogo. O no sé si es que tenía el tema de la psicología muy cerrado y me veía dándole consejos a alguien. No sé si no alcancé pues como a mirar otros lados de la psicología. Entonces como al tercer semestre decidí volverme a retirar y buscar por el lado de la comunicación. Ya un poquito más grande, ya un poquito más centrado en el gusto pues que en tener que estudiar algo. Pero espera que no entendí entonces qué pasó con la OLEA. La OLEA inició en el colegio, usted fuiste para Estados Unidos y quedaron aquí los otros como viendo esto como se formaba o paró. Y ya cuando vos volviste como que bueno, sigamos otra vez con este cuento de la OLEA. No, en ese momento de la OLEA simplemente paramos ese tiempo. Me imagino que ellos siguieron ensayando, pues no lo recuerdo la verdad. Pero pues no pasó nada especial con la OLEA, no fue tanto realmente, fueron como cinco meses. Pero ya era una banda consolidada o estaban todavía como aprendiendo a tocar el instrumento. El primer disco, o sea, la OLEA empezó en 1998. O sea, en 1998 nos juntamos y formamos la OLEA con otro nombre. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Ciudad Cabos. Completamente enfocados en el punk. En el punk medallo pues. Sí, sí, sí. En escuchar un montón de bandas que si menciono yo creo que la gente no conocerá. Pero nosotros éramos de ir a esos conciertos. O sea, yo no sé, pues mi mamá como uno se quedaba llorando en la casa. Viéndome salir vestido así pues y todo eso. Sí, sí, a nosotros nos gustaba eso. Pero apenas hasta el 2004 vinimos a sacar nuestro primer disco. Digamos que ahí es donde se puede hablar ya de una banda más en serio. Nuestro primer disco que se llamó Atlético y que hoy nos ha traído muchas alegrías. Y tiene como dos o tres temas. ¿Living in Medellín es de ese disco? Living in Medellín, que es esta bestia. Sí, que son como icónicos al menos para la banda y para la gente que ha seguido la banda. No, y para Medellín, pues no hay que ser tampoco tan humilde. Sí, ya bueno. Pues sí, uno ve la historia del rock en Medellín y tiene que hablar de Living in Medellín. Sí, está ahí, está ahí. Esa fue una de las canciones que rodó mucho, fue nuestro primer video y también mi primer experimento audiovisual ahí para irlo hilando con el tema que veníamos hablando pues como de la parte profesional. Fue mi primer acercamiento audiovisual a hacer un videoclip. Entonces, Living in Medellín es muy importante para la historia de la banda y para mi historia personalmente. Volvemos como a mezclar la parte de la oleada y ya pues que tocas el tema audiovisual, listo. Entonces, psicología tampoco fue. Sí. Y entonces, ¿cómo fue que hubo una tercera opción o de una ya te fuiste para los medios audiovisuales? No exactamente. De una me fui para la comunicación. ¿En dónde? Y entré a estudiar comunicación gráfica publicitaria en la Medellín. Hice un semestre y mientras estaba haciendo ese semestre abrieron Comunicación y Lenguajes Audiovisuales. Cuando lo abrieron yo dije, bueno, este cambio si no va a ser tan drástico, me van a coger unas materias y realmente ese cuento sí me enamoró. Y ese cuento sí lo terminé y soy profesional en eso y muy contento pues de haber finalmente encontrado un camino que me llenara pues. Con toda la experiencia de la universidad, pues bueno, pasaste por la Bolivariana, pasaste por la Universidad de Antioquia, que llegaste a la Medellín, las tres son universidades muy diferentes, con dinámicas muy diferentes. Y con personas muy distintas también. Sí, pues, o sea, somos los mismos de Medellín, pero tiene unas dinámicas diferentes. Entonces, contanos de esa experiencia y en la Medellín cómo te fue, eras aplicado, eras muy relajado. Yo creo que podemos contar algo pues que no tiene por qué ser secreto, es que ustedes dos fueron compañeros míos en la Medellín. La Medellín es distinta a las otras universidades, lo que vos decís es como un poquito muy distinta y un poquito muy igual a todo. Yo realmente la experiencia que viví universitaria no fue tan distinta, o sea, en todas me encontré con gente muy bacana, de todas tengo recuerdos muy bacanos, pero en la Medellín digamos que ya sí hice, o sea, ya conocí compañeros con los que me entendí para trabajar, con los que he venido trabajando inclusive hasta hoy, más allá de que con ustedes y con otros más nos hemos encontrado en ambientes laborales. Yo he trabajado siempre con un compañero de la Medellín, ustedes bien lo conocen, Oscar Cardona. Fue como mi compañero, como mi llavería en el tema audiovisual y desde que él vio, conoció también la olea chiquita, por decirlo así, como venga, hagamos un video, vení, hagamos esto, vení, vení, vení. Y fue de los que me impulsó y hasta ahora siempre que vamos a hacer un video, Oscar está ahí, o sea que la experiencia de la universidad es muy bacana, bueno, uno todavía tiene mucho por delante, pues todavía lo tenemos, pues espero, pero uno tiene pues el mundo muy amplio y es muy bacana. Seguimos en el contenedor, ahora sí escuchando a Ransi, yo creo que los que crecimos en los 90 esto también es un himno pues impresionante. Sí, 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 sin duda Ransi es de esas bandas que todavía me gustan como me gustaron hace tantos años. Yo tengo este disco, yo tengo este disco. An Outcome The World. Estamos hablando de la época de la Universidad de Medellín, ¿cierto? Eso es 2002 hasta 2007. Sí. ¿Qué pasó con la doblea y qué pasó con vos en esa época? O sea, hicieron videos, sacaron discos. La doblea ha venido como en un crecimiento constante pues, esa época no fue la excepción, en esa época fue la época donde nació la doblea audiovisual, llamémosle así. Como les contaba, hicimos, yo no sé, en tercer semestre, primero, segundo, no me acuerdo, nuestro primer video que fue el Ibni Medellín, inclusive lo edité en la universidad y sin mucho conocimiento pues, eran unas imágenes ahí de nosotros tocando en el centro, ahí a punto de ser atropellados por los carros en la oriental con la playa. Y el video marcó como el inicio de lo que se venía. Así a medida que fui profesionalizándome de alguna manera, en el audiovisual se fueron profesionalizando un poco los videos, entonces cada vez, listo, pero ya tengo este herramienta, entonces vamos a meterle más factura, ya tengo esto. Y musicalmente la doblea tuvo algunos cambios, entró un nuevo bajista, Nicolás Parra, que es hoy pues como el bajista actual y él sin duda alguna le dio un impulso diferente a la doblea, venía con un montón de ideas nuevas. O sea, ya no eran solo los del colegio, sino que también ya... Exacto, venía con un montón de ideas nuevas y así sacamos otros discos y finalmente ya, pero eso ya fue después de la universidad, entró Camilo Ángel, que es el actual baterista, y ese sí que le empujó para otro lado la banda y es lo que hay hoy. O sea, cada persona que ha llegado le ha imprimido como una cosa distinta a la banda. Señores y televidentes, vamos a hacer otra pausa. Está buena la conversación, el contenedor no se ha terminado, todavía tenemos más contenido audiovisual y ahorita en el primer bloque hablé de dos cosas. Videología, que quiero que Tadeo como nos describa qué es eso, porque es grande. Y también en el primer bloque hablé, César Augusto Tadeo, que también nos va a explicar eso qué significa. ¿Eso qué es? ¿Eso por qué? Te ánimo en el contenido. ¿Cómo por qué? Seguimos en el contenedor. Hoy estamos con Tadeo de la doble edad, con César Augusto Tadeo. Ospina Aristizada. ¿Qué estaban pensando sus papás o por qué ese nombre tan largo? Tiene una historia. Aparentemente yo me demoré mucho para nacer, mi papá y mi mamá estaban como haciendo la tarea y no se lograba y se demoraban como 10 años. Entonces, como en este tema, yo no sé cuál de los dos fue, porque el uno le echa la culpa del nombre al uno y mi mamá y mi papá, o sea, se echan la culpa del nombre. Pero le hicieron como una promesa a San Judas Tadeo que si nacía el niño le ponían su nombre, pero le lo pusieron con el resto que quería mi papá, entonces César Augusto Tadeo. Por cada año pensaban un nombre, ¡ay qué bonito! Y lo fueron sumando. Más o menos. Pero aparte pues de los sui generis, de uno tener tres nombres, no ha provocado algún, no sé, algún inconveniente que de pronto otra persona de una entidad, no sé, se piense que es César Augusto y Tadeo es el apellido. Entonces, estés como en los apellidos y no te encontraron en... Ha provocado todos los inconvenientes, todos los días de mi vida. Pero no, pero es bacano porque cuando yo estaba en el colegio, digamos que el Tadeo no era el nombre que me gustaba. Por supuesto, cuando uno está en el colegio, lo que no le gusta es lo que le van a poner. Claro, claro. Entonces, claro, la lista mía salía el nombre, se salía la página, me gustó Tadeo, entonces Tadeo, 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 Tadeo. Hasta que finalmente tanta gente me llama Tadeo que ya me... O sea, me apropié el nombre, ya estando grande, pues... ¿Y qué me preguntabas? Que si no te ha generado como inconvenientes, pues no sé, en una entidad van a llamar por lista y... Por ejemplo, una vez, así como para poner un caso específico, una vez viajé a Armenia o a cualquier lado. Entonces, en el tiquete me pusieron César Augusto Tadeo. Yo no le paré bolas a eso, viajé con eso. Entonces, después fui a que me cargaran las millas y no me las quisieron cargar y perdí las millas, que porque ese no era mi apellido y que yo volví con... Yo, venga, pero es que soy yo, o sea, ¿quién más se va a llamar a...? No, señor, ya perdió su milla. Búscame tu callo. Búscame tu callo, a ver, pues... Entonces, sí, sí, o sea, sin duda mucha gente cree que es el apellido, que es un apodo, pero es mi tercer nombre. Estabas hablando también el día de una pregunta de lo de videología. Sí, de historia. ¿Cómo así? ¿Qué videología y qué son ese montón de videos o...? Pues, videología, digo yo, que yo puedo decir que tengo una videología, claro que no es mía, es realmente de la banda, más allá de que yo he sido como el director siempre y el editor y todo este cuento. No es mía, porque yo lo he hecho todo. No, 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 se ha creado una especie de... No de productora, porque no le producimos videos a la gente, pero sí de grupo de trabajo audiovisual con la AA y tenemos alrededor, yo creo que de 20 videos, que yo creo que por una banda local es un número importante. Entonces, podemos hablar ya de una videología, además de eso, de documentales, además de eso, de promos, de mini documentales. Hemos sido como muy juiciosos. Y aparte de juiciosos, ustedes todos sí lo tienen en YouTube, o sea, si en estos momentos alguien está, yo quiero ver todo eso. En Facebook ponemos el canal de la AA. Claro, recuerden, lo de siempre. Usted puede estar en estos momentos con su celular y ahí le va a aparecer, sigue a Canal U en Facebook y le va a aparecer toda esa videología que tiene la banda de la AA, ¿cómo es encontrar, no sé si llamarlo un estilo, pero viene una canción y viene ese videoclip, ¿cómo es ese trabajo pre? Bueno, la canción es sobre el amor o es sobre la rumba, ¿no? No sé, pues, ustedes tienen demasiados temas. ¿Cómo es esa parte entonces conceptualizar el video? ¿Vos te sentás con toda la banda o solo con la letra y lo que te vaya generando y vas escribiendo, ¿cómo es esa parte? Pues yo debo decir que esa es mi parte favorita, o sea, yo considero que de alguna manera mi fuerte es esa parte creativa, o al menos si no es mi fuerte es lo que más disfruto, de no necesariamente tener que calcar la letra en el video. O sea, si la letra dice, hola, soy Tadeo y estoy enamorado, que no poner a Tadeo con un corazón, ¿sí me entiendes? Sino que la imagen sirva para contar una historia distinta, que sea inclusive contraria o que sea complementaria al video. Basados en esto, nosotros tenemos eternas discusiones, antes cara a cara ya por WhatsApp, de qué podemos hacer con el video, entonces yo tiro pues una idea, hagamos esto, hagamos aquello. Hemos sido casi que magos en el tema de optimizar recursos, porque nunca hemos tenido, o normalmente no trabajamos con una producción alta, pues en cuanto a equipos y en cuanto a todo eso, entonces la idea tiene que ser muy fuerte para que se pueda ver interesante. Es como eso y yo pienso que en todo esto hemos hecho de todo, hemos hecho desde performance, hasta historias, hasta cosas con algo de humor, hasta destinos de mujer. Eso te iba a preguntar, yo los he seguido a ustedes a través del primer video y como los videos que estaban sacando, y como que yo siento que al principio eran muy performance, muy serios y como que se fueron como relajando, hasta el punto de llegar a lo de ustedes vestidos de mujer, y vos eras la quinceañera. Sí, 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 nosotros encontramos ahí una manera de expresarnos distinto y de divertirnos y yo creo que la gente, o sea, ya es muy fácil hacer un video y ya ver una banda tocando en el video no es tan emocionante, pues, entonces hay que darle a la gente, al menos una historia, pues, no tiene que ser charra, pero sí algo. Que se entretenga. Sí, narrativamente algo especial, o sea, yo pienso que cualquier video debe tener algo especial y con este particularmente queríamos hacer algo para Navidad, como para cerrar el año, no necesariamente serio, no necesariamente nuestro género y yo propuse una historia, yo venga, hagamos esta historia, de una familia en Navidad, de una familia bien antioqueña, el papá tomando aguardiente, la novia presentando al novio nuevo, la mamá, o sea, todo lo típico y Nico, el bajista, hizo como una letra basado en toda esta historia que yo le conté y la letra la convertimos en música y, en fin, y terminamos haciendo, pues, casi que un millón, yo no sé, eso es como un video, como entre la grúa y la doble A, pero fue muy bacano, pues, y creo que el video quedó... A pesar de todo, yo tenía miedo, yo decía, no, mi papá se va a matar. Mi papá. Perdón, mamá, perdón, mamá. Mi papá no dijo como nada, mi mamá así, muerta de la risa. Reservó su comentario. Pero no, o sea, realmente se logró mostrar que era algo charro, pues, y bacano. Vamos a darle paso a otro contenido audiovisual. Nos quedan dos, la Facultad Creativa y todos comen comida. Señor Tadeo, escoja para ir cerrando este bloque. ¿De qué trata la Facultad Creativa, hombre? Facultad Creativa, hoy tenemos unos emprendedores que lo que hacen es que si vos tenés tu empresa o, por ejemplo, la doble A, la doble A, si se van a viajar, necesito unos gastos, alguien que analice que esto, si van a hacer un video, salga barato, no sé qué, entonces ellos a través de sistemas y, en fin, un montón de cosas, te dicen qué es lo que puede ser. Es viable o no es viable. No se diga más la Facultad Creativa. Tengo que aprender. La Facultad Creativa hay algo muy chévere y es que en Facebook, en este momento, cuando empecemos a hablar de la Facultad Creativa, van a empezar a salir unos tips que dan los mismos emprendedores. Entonces, si vos seguís la Facultad Creativa, en este momento hay como, no sé, 70 tips. Entonces, vos ves en las fotos del Facebook y ves desde el primero hasta el 70 puros consejos que han dado diferentes emprendedores de diferentes cosas que han hecho. Entonces, aprende uno viendo este programa. Entonces, bueno, no es más. Facultad Creativa se llaman Analytics Board. Es un joven que se llama Jaime García, que la Facultad Creativa se está en la universidad, tenía algo en mente, buscó apoyo y dan lo que logró. Ya venimos al contenedor. ¡Gracias! 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 Mi empresa hace diseño y desarrollo y visualización de datos. Básicamente es un desarrollo de software especializado en mostrar información, en comunicar datos de tal forma que generen conocimiento. Nosotros no teníamos una idea de negocio, simplemente teníamos un equipo y ganas de emprender Cultura debió potencial en ese equipo y nos seleccionó como ganadores del octavo concurso de ideas de negocios Pero las otras entidades de emprendimiento sí nos han ido enfocando Nos han ido más que un premio económico por decirlo así, nos han llenado de conocimiento Nos han nutrido con ese conocimiento que nos hace falta, conocimientos en administración por ejemplo O en mercadeo o en estrategia, que nos ha permitido aterrizar muchas cosas que de la universidad no traíamos, no teníamos ni idea Para mí fue muy importante la tesis de pregrado Y muchas veces cuando uno está en la universidad uno quiere terminar y quiere salir fácil de su tesis de pregrado Para nosotros nos sirvió de la tesis de pregrado salir algo para la empresa Uno puede empezar desde quinto semestre, empezar a trabajarse en su tesis, meterse en el cuento de qué quiere, de qué le gusta Y si sí quiere ser emprendedor, porque eso es otra cosa, empezar a indagar si uno sí es de las personas Que es proactivo en el tema, que no necesita un jefe que le esté diciendo qué hacer Que se vaya midiendo en eso Y que trabaje muy bien en su tesis de pregrado Que le meta la ficha a su tesis de pregrado, porque de ahí pueden salir muchas cosas Y es como no hacer dobles trabajos Si yo ya estoy haciendo un gran esfuerzo por sacar mi tesis de pregrado Y puede ser un trabajo interesante, un trabajo que le guste a la gente ¿Por qué no seguir explotando eso que ya estás explotando durante un año, dos años para lograr tu tesis de pregrado? Lo más importante es su equipo Incluso más importante que cualquier idea Porque al fin y al cabo el equipo es el que lo vaya a ejecutar Algo que me habría gustado a mí haber hecho que no se hizo Que se fue consiguiendo fue a través de los años Fue haber tenido un equipo interdisciplinar Algo que nos retrasó a nosotros como emprendedores Fue empezar con un grupo de personas que sabían todo lo mismo Puede tener sus lados positivos Y era que en cualquier momento cualquiera era capaz de suplir la necesidad de otro Y tal vez por eso fue que cuando se nos retiraron algunos de los socios No se sintió tanto el vacío Porque los demás fuimos capaces de suplir las tareas que estas personas realizaban ¿Qué es lo que se hace? Sin embargo con el tiempo fuimos empezando a sentir Que necesitábamos otras personas en el equipo Que nos aportaran más conocimientos Es decir, con los conocimientos que teníamos nosotros Nunca sentimos que éramos capaces de tener una idea completa de negocio Es por eso ahora que tenemos Ya dentro del equipo personas con conocimientos amplios en administración Con conocimientos en finanzas Con conocimientos en diseño gráfico Y nosotros mismos a pesar de que empezamos con una base de conocimiento similar Nos vimos obligados como a separarnos un poco Y a empezar a abarcar otras áreas que eran importantes Seguimos en el contenedor Y es decir, seguimos en la doble A Seguimos en el contenedor contadio de la doble A Que nos está contando su vida audiovisual, musical Y otras facetas que ahorita vamos a conocer Estamos hablando de los videos y yo quería saber ¿Cuál de esos videos, de esos 20 videos o un poquito menos de 20? ¿Cuál es ese video que vos decís? ¿Ese es el video que más me ha gustado? No sé, ¿por qué es más bacano? ¿O porque me costó más hacerlo? ¿O no tienes un preferido? Es muy difícil porque a todos les tengo distintos tipos de cariño O sea, vuelvo y repito Lini Medellín fue el primero Y fue el primero de Yo M en televisión Inclusive en Radio U fue de los primeros dos programas Que nos mostraron a nosotros los videos Limón es un video que es por allá en Santa Fe de Antioquia Y Sierra, el guitarrista está de estudio de policía En fin, Limón fue de los primeros videos que exploramos el humor Y la rompió, o sea, a la gente le encantó eso Este último que hablamos ahorita Se llama Un Rockero en Navidad Que fue como ese especial navidad que hicimos Fue despliegue total de diversión Y de hacer lo que nos diera la gana Ese me encantó O sea, hay una cosa inclusive a resaltar Nosotros sacamos un disco que se llamó Un Planeta Diferente Que se llama Un Planeta Diferente Y este disco tenía solo 5 canciones Pero el plus de este disco es que cada una de esas canciones Iba a tener un video Y cada uno de estos videos iba a formar Iba a ser rompecabezas de una historia total ¿Sí me entendés? Se iban armando Entonces la primera canción, capítulo 1, capítulo 2 ¿Sí me entendés? Sí Entonces eso fue un reto muy teso Que yo inclusive yo a mitad decía No, pues no nos va a salir, no nos va a dar el tiempo Y ya lo hubieron prometido Sí, y nos fuimos a grabarlo a Puerto Escondido Por allá a Córdoba, a Montería, por ese lado Entonces el reto de producción era inmenso Y el calor Y no más lo podíamos hacer en un fin de semana Porque no teníamos más tiempo Entonces eso fue como un gran logro Pues para mí desde el tema audiovisual con la OLEA Otro tema que me parece muy bacano de la OLEA Son los viajes Ustedes han tenido la oportunidad de irse con su banda Y obviamente con Camarógrafo a bordo En algunas oportunidades A Argentina, Uruguay Vamos a dar abierta esa pregunta Para el cuarto bloque vamos ya ¿Cierto? Sí, cuarto bloque Cuarto bloque Y venimos con la respuesta Todavía nos queda Todos comen Que es el programa de Gastronomía Popular Y ya seguimos aquí en el contenedor Seguimos en el contenedor Si vieron pausas corticas Eso es lo bueno de Canal Bueno Ahorita en el anterior bloque Había dejado abierta la pregunta Tadeo con sus compañeros de la OLEA También han tenido la oportunidad de viajar Con la banda Y también hacía la salvedad De que con Camarógrafo a bordo ¿Cómo fue esa experiencia? Contanos ¿A dónde fueron? ¿Qué les pasó? ¿Qué no les pasó? Pues la OLEA Ha tenido como un par de Vinitos internacionales Entre ellos Hemos ido dos veces a Argentina Y a Uruguay fuimos una vez Eso fue una experiencia Pues las dos veces Ha sido una experiencia muy linda O sea, poder Más allá de que Para mí Argentina Representa una gran influencia Musicalmente Y yo considero Que es como una escena Que si vos sos rockero Tenés que conocer O sea, es una escena Yo pienso que esa Y la de México Son escenas que por obligación Tenés que conocer En Latinoamérica En Latinoamérica No conozco pues la brasilera Hasta allá No llego Pero Pero era algo O sea, tenemos un montón De bandas y de influencias De allá Inclusive en lo que En lo que están oyendo Habrá alguna banda argentina Entonces eso fue No, eso fue llegar Como a un lugar En el que De alguna manera Pertenecíamos De alguna manera Sentíamos que era Que era coherente Estar allí Y por otro lado La parte de la convivencia Es muy hermosa Eso es como un viaje Con la familia O sea Y con una familia distinta Porque los amigos Son una familia Distinta pues Y más permisiva En otras cosas Entonces peleamos Nos enojamos Disfrutamos Nos probamos los tragos De los lugares A los que vamos Es una cosa muy bacana Y es de esas experiencias Que quedan en mi vida Pues marcadas Como para siempre Como se planea eso Pues o sea Uno va con la familia Y uno sabe Voy a hacer esto No sé qué Pero ustedes van de gira No sé si ustedes Tienen un manager O ustedes mismos Se manejan Son muy independientes Como planear Ese tema de la gira El tiempo Para poder también Disfrutar el lugar Nosotros somos Una banda independiente Sin embargo Para estas giras Hemos tenido Un manager Que más que un manager Es un amigo De la banda Se llama Andrés Suárez Y él Por viajes anteriores O por contactos anteriores Ya tenía como varias O sea Lo primero es tener A qué vas a ir O sea Tener dos conciertos Pues por lo menos Entonces teníamos Un concierto Con X banda Otro concierto Con X banda Y ya teniendo Y ya teniendo estos conciertos Armas el resto Entonces ya conseguís Un concierto más pequeño aquí Entonces ya sabes Que te tienes que quedar En esta zona de la ciudad ¿Sí me entendés? Sí Como basado En esos dos compromisos iniciales Armas todo alrededor Y así mismo Se da el paseo Tenés el concierto Pero después del concierto Te quedaste con los De esa banda Y los de esa banda Te presentaron A no sé quiéncito Y ellos te van a tocar Mañana al otro día O sea Por ejemplo Buenos Aires es una ciudad Que se mueve Todos los días A toda hora Entonces Estás yendo A conocer X banda Un bar ¿Sí me entendés? Se vuelve como Un plan muy bacán Y el público Pues vos has tenido La oportunidad La banda De tocar en bares En conciertos gigantes En gigantescos En pequeños En fin Al público colombiano Versus ese público Argentina ¿Cómo viven el rock allá? Allá El rock es Es casi una religión O sea La gente El público Allá es parte del show O sea No es el espectador Simplemente que está mirando Sino que el público Es participativo en el show Y vos ves La gente enloquecida Corea en un punteo Pues por supuesto Con las bandas Más de allá Para nosotros Que vamos de visitantes Es más difícil Entonces Tienes que plantearte Ese reto Bueno ¿Cómo voy a enamorar Yo a estos manes Que están enseñados A que aquí Es que A un lugar Como Argentina Van los Rolling Stones Van las grandes bandas Del mundo Entonces ¿Cómo voy a enamorar Un público Que está enseñado A esto? Es como el reto Y lo único que tienes Para defenderte Es la música Y menos mal Siempre nos ha ido muy bien Y los conocen O es como A cautivar el público Yo pienso que Las dos veces Que hemos ido Es a cautivar Y es como La sorpresa Que se puede llevar La gente Tenemos tres Cuatro Amigos allá Que ya saben Quienes somos Una tía Que ya nos conoce No, hablo de argentinos Gente Gente que ya Que ya de pronto La va reconociendo Por X o Y Y es bacano Pues reencontrarse También estos personajes Bueno en el tema Internacional La Argentina Uruguay Pero en Colombia También han conocido Otros lugares Me imagino que en Antioquia Han viajado a pueblos En Antioquia hicimos eso Hicimos una cosa Que llamamos Porque fue el primer nombre Que salió a la cabeza El Tour de la Riero Que fue Decidimos hacer Un tour Una gira Por pueblos de Antioquia Ir a buscar Yo no sé Decime un pueblo Urrao Urrao Ir a buscar Pues Urrao está muy lejos Ir a buscar a Urrao Bueno en Urrao Quien escucha rock Debe haber tres peludos Y debe haber un bar Que pone rock Vamos a ubicar ese bar Vamos a tocar allá Y así lo hicimos Y estuvimos no sé En Diez Puelos Estuvimos en Santuario Estuvimos en Río Negro Estuvimos en La Ceja Estuvimos en Barbosa O sea estuvimos en Un montón de pueblos De Antioquia Como con esta intención De mirar que O sea no todo Se centraliza aquí en Medellín En los pueblos Hay gente Yo no sé si son uno Si son dos Por ejemplo en Santuario Había un gentío Y fue en Parche del Berraco En otro pueblo Había dos borrachos Que no sabían Que estaban haciendo ahí Pero todo eso fue ganancia Y todo eso fue muy bacano Oiga Todos comen Se nos está acabando el contenedor Bueno En este capítulo De Todos comen El capítulo 12 De Todos comen Vamos a irnos A poner El mantelcito De cuadros rojos A coger las galleticas El vino El queso No sé qué Vamos a ver ¿Vos has hecho ¿Habes hecho pícnic alguna vez? Yo no me acuerdo Tal vez algún Pero así como con la conciencia Voy a ir Con el mantelcito Y va a sacar No Lo que pasa es que Por ahí me tiraba en una manga Y tiraba una toalla Y el sanco ocho Sí, sí Pero así Bueno Eso es otro tipo de pícnic Lo que pasa es que está muy de moda De ir al parque Es como pícnic de río Pícnic de charco Está muy de moda De ir al parque Y sacar pues el mantel Y llevar Y estar con los amigos Entonces hoy vamos a ver En Todos comen Todos comen Pícnic ¡Gracias! Estamos aquí en Ciudad del Río Vinimos hoy con los amigos A compartir A comer un rato Somos compañeros De colegio Nuestros hijos Son compañeros del colegio Bueno Hoy estamos en Ciudad del Río Celebrando el cumpleaños De Isaac Que está cumpliendo Su primer añito Entonces estamos las tías Amigos, familia Gente que conocemos Hace muchísimos años Con quienes compartimos Diferentes espacios Estoy con mi novio Y estamos haciendo un pícnic Porque está cumpliendo años Nos conocemos de toda la vida Ya estamos más grandes Venimos con las mascotas En pareja A disfrutar de la ciudad Pues bueno Lo primero que hacemos Es hacer la convocatoria Por un chat Contando qué vamos a hacer Y dónde vamos a estar La idea en este pícnic En específico Era que trajéramos Todos cosas para compartir Cosas diferentes Pues pensando que venimos Con niños Cosas saludables Frutas Cosas, quesos También cosas dulces Como cosas que les gusten A los niños y a los adultos Bueno la idea fue De Diana La semana pasada Pertenecemos a un club De caminantes Y entonces Organizamos la actividad El compromiso Era que cada uno Trajera algo Primero un grupo De Whatsapp Muy grande En donde Definimos todo Qué vamos a comer Quién va a comprar la comida Dónde se van a llevar las cosas Quién va a llevar qué Qué vamos a comer Como lo dije dos veces Es porque nos gusta mucho comer Entonces Ya nos repartimos las tareas Punto de encuentro Y ya sabemos que aquí Pasamos rico No, siempre nos ha gustado El plan Pues como venir A hacer pícnic Con las amigas Celebrar cumpleaños Nos parece un plan Que es muy rico Y nos gusta pues Como compartir Estos espacios No, por lo general Siempre venimos Así yo solos Y no tenemos como Un cada mes O no Sino que cuando nos da Venimos El espacio es chévere Es bueno Es un espacio tranquilo Seguro Un espacio En donde podemos compartir Otras actividades Y otras cosas diferentes A trabajo A estudio Normalmente No traemos comida Traemos pues a los perros Un libro Un mantel Y un libro Trajimos lo básico Quesos Y jamones Una amiga muy animada Hizo guacamole Muy rico Para comer con Con Nachos Trajimos dips Y seguramente ahora Nos antojamos de otra cosa Y para tomar Vinito Y gaseosa Ya ahí sí Cada uno Empacó su veneno No Cuando hay niños Tratamos de no tener licor Porque pues No es coherente Como darles ese mensaje Porque además Es una tarde familiar Entonces trajimos agua Jugos Pues Bebidas gaseosas Aunque la mayoría De los niños toman agua Y cosas naturales Y saludables No me chime Puedo hacer un lera Estamos comiendo Sanduchitos Mecato Nada pues que sea Muy elaborado Sí pienso que tiene que haber Sitios más De mucho más esparcimiento Para amigos Para familia Más amplios Iguales de tranquilos Iguales de chéveres Pero la idea es que la gente También aproveche estos espacios Muchas veces Dicen que esto cuesta dinero Y a nosotros Esto no nos valió nada Es lo mismo Que estamos consumiendo En la casa El almuerzo El mismo sándwich La misma lata de atún La misma pechuga de pollo La misma gaseosa Que se consume en la casa Es la misma acá Bueno y vamos llegando Al final del contenedor Ahí estamos viendo Todos comen Ya sabes Sigan a Canalú En las redes sociales Y pueden repetir Todos estos programas Y la facultad creativa Y en fin Todos los programas Que siempre Hacen parte Del contenedor Pero como decía Estamos llegando Al final del contenedor Pero quería dar Una preguntita Como para el último Tadeo es músico Es videólogo Comunicador audiovisual Pero hermano A usted también Le quedó tiempo Para ser papá ¿Cómo es eso? Y es Ah no No saca tiempo Sí Soy un hombre Casado Con un hijo De siete años Alejandro se llama Y los que son papás Saben que eso Se vuelve el motor De la vida Eso no necesita Tiempo Ahí está Como todo el amor Y todo lo que uno hace Tiene más sentido Ya cuando uno tiene Un hijo Todo tiene mejor sentido Y yo sé que está Muy chiquito Pero le gusta No sé La música O alguna cosa Que a vos te guste Pues Ver al papá Montando una tarima Tocando una guitarra Tiene que causar Cierta cosita Sí Yo me imagino que sí Cuando estaba más chiquito El niño Dios Le regaló una batería Porque vivía Obsesionado Con Con el baterista De la oleada Con Camilo Él lo veía Al papá Nada Él veía a Camilo Dándole a ese Y el pelado Se enloquecía Entonces Le compramos una batería Y empezó así Pero ya ha ido creciendo Y Medellín Es la capital Del reggaetón Entonces Y yo no Pues yo no pretendo Como usted Le debe gustar esto Y esto No Yo sí que escoja Su camino Y lo que mejor Le suene En el oído Bueno Es que sea reggaetonero Pero Vos vas a cualquier fiesta Cualquier cosa Ya las fiestas De los niños Son con reggaeton La hora loca Sí Entonces En su inconsciente Tiene que tener Todos estos sonidos Rockeros Y todo Y todo este mundo En el que En el que Está viendo Y creciendo Pero sin duda A los amiguitos Les gusta Es Nicky Jam Y todas estas cosas Se nos fue acabando Bueno Se nos fue el contenedor Como siempre Agradecer a los invitados Teo Gracias por tu tiempo Hombre Por estar aquí Hablar un ratito Tomarnos un tinto Usted no quiso tinto Pero bueno Agüita Agüita Por estar aquí Hablando un momentico En el contenedor Y pues obviamente Disfrutando de De esos microprogramas Que tenemos Todos los días A las 10 de la noche Pero bueno Y se acabó Recuerden que si les gustó Lo que escucharon Durante este programa Pueden entrar ya mismo A Spotify En el canal Canal UTV Y ahí va a estar entonces Una lista de reproducción Que enumeral El contenedor Guión Tadeo AA Van a encontrar Toda la música Que le gusta Bueno O parte 20 canciones Que le gustan A Tadeo Listo Entonces nos vemos Muchas gracias Nos vemos en el próximo contenedor Chao Muchas gracias señores Estamos juntos Univén 1 Univén 1 2 2 Gracias por ver el video.